Vamos, vamos, vamos Vamos Charanguito Vamos, vamos No le dejes que le sube Quita porque la paliza se tiene Esto Vamos Charanguito Eso Eso Viene, viene No la doble mucho mucho la caña, no la doble Eso Espere, espere Es bruto Es bruto Es bruto Es bruto Vamos, vamos Esto viene, ya está cerca Ya levantó Ya levantó un poco, eso, eso Ya levantó Ya, alítense este Harbin Sao No lo dejes que se empale acá Levántele Levántele, levántele Sí, esta es la cuella En el momento En el momento Es que se me hacía En el momento En el momento En el momento Enganche, 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 es que está con harta fuerza todavía, tiene que engancharlo, Jardy. Está pues descansadino. Jardy Sao, Jardy Sao, tiene que engancharlo sí o sí. Puta, no, 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 tiene que, se le va, espera, espera un ratito, ratito, otro enganche tiene que hacerle. Espera un ratito. Eso. Pásenme las sus cañas, sus cañas, este Jardy Sao. Sí, esperemos un ratito ahí que, eso, está bien enganchado ahí. Espere, 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 yo le voy a ayudar al tinga, espere. ¡Mija, de la sepinga! Sí, pues, eso, de la cola ahí, chanadito. De la cola ahí, de mí. Espere, espere. Espere, espere, espere. Gracias. Con calma. ¿Sabes qué? Amarrelo, ¿no hay una pita? ¿No? ¿Una pita no hay? ¿Para amarrarlo? Ahí, amarrelo, es que no lo vamos a poder subir, es grande. Está descansadísimo. Está pues en, ¿sabes que está un lingo está? Está bien enganchado, está bien enganchado. No, pero, no, sabe qué, pásenme esas cañas. Pásenme esas cañas, Jardy, a este lado. Pásenme, aquí mira, a este lado. A este lado. De la jeta mejor, si, mierda, esta, esta en un ladillo. De las dos aletas, de las dos aletas, de las dos aletas, si, eso. ¡Mierda! ¡Mierda, vamos, carajo! ¡Mierda! ¡Mierda, vamos, carajo! ¡Mierda, carajo! ¡Mierda, carajo! ¡Mierda, carajo! ¡Sake una chela, mierda! ¡Muerda? ¡Bien, bien, mi amigo, charaguito! ¡Mierda señores! ¡Mierda! Ahoritica lo va a levantar ¡Mierda! Casi 50 ¡Mierda! ¡Ja! ¿Sabe que? ¡Mierda! Esa es la emoción que venimos a buscar ¡Mierda! 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 Oye mira